¿Cuántas veces en la vida te dieron like? ¿Y cuántas te devolvieron un me encanta? ¿Cuántas te dejaron en visto? ¿Y lo dejaste pasar? ¿Por qué? ¿Tú también lo hiciste alguna vez? ¿Cuántas veces te quedaste online? ¿Para no terminar offline? ¿Cuántas veces guardaste algún recuerdo sin filtro? ¿Y algunos otros con filtros? ¿Y más filtros? Ahora silencio, porque este momento está en plena descarga. Siempre fuimos digitales. Se trata de nunca olvidar que lo somos. La mejor experiencia en banca la construimos contigo. BCP